¡Macarro, guapo! ¡Hola, Macarro, guapo! A ver si nos va a tocar el juez. A ver si nos va a tocar el juez. A ver si nos va a tocar. 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 ¡Macarro, guapo! ¡Macarro, guapo! ¡Macarro, te quiero! ¡Y yo también, tía! ¡Y yo también, tía! ¡Y yo también, tía! ¡Y yo también, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Y yo también, tía! ¡Ay, 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 tía! A ver, en la verdad, en tu camino ya acabo llorando, con esta impotencia que me queman, siempre iguales, no temas, este de tanto rumbo, con que caro y de cena, esto es real, sueño por este día de igualdad y dignidad. Y yo de puta no robando más. ¡Me dejáis sin aliento! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Es la ropa! ¡Macanera! 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 ¡Múrate la boda que me voy a poner tan cabecada! ¡Torrada que cual rebe, hija! ¡Sí, sí, sí! ¡Macanera, trabé! ¡Macanera! ¡Porta! ¡Toma, arriba! ¡Lleva a ti! ¡Miraporte! 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 ¡María! ¡Miraporte! El otro día en el Perú y un grupo muy moro, como me hizo tanta gracia, le he sacado esta canción. El domingo al Mahata, el que hace el lentea, y la pérdida del Piñana, en el barco que estaba tomando. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿No sabes que ya traigo para no operar un mundo que me ha girado de este centro al lado de la fecha, a ver que trae la columna y pegado? ¿Y que por eso los domingos a mí está apartado? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Y que estoy de nerva, de más te lo digo yo. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A la risa se le caía! ¡A la cara que tanto! ¡Yo en el fondo lo quiero! ¡Para que ella decí que no! ¡Aunque siempre salpique la tapa cuando me da! ¡Aunque venga de la pelu monísima de la muerte y él no lo vea! ¡Aunque te guirum veo y me tape con las tablas a la orea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El marido es que es un cabronazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un cabronazo! ¡Aaah! 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 ¡Luego! Gracias. 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 Al llegar aquí la ira de ti se desata, porque en esta tierra el día se la lee y hace la acampada, codiado por el pueblo, que nada gana, y en el mío a este, a este lo mata, dando una vida menor, para mí mi aliado, lo vieron un tesoro, al ojo de su caballo, que le arroba el de su capital y con ello su corazón, pero sin darme cuenta un día, el mío se lo llevó, para que para por mí, y al final, me ganó, la que el camino apretó, la verdad, y el mío se lo llevó, que puede benderte, sufriré, por este amor, de la vida educada, hasta la muerte. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!